Hola, en este vídeo vamos a instalar la aplicación Smart Life y vamos a conectar una bombilla de la marca tuya y una toma de corriente también de la marca tuya. Entonces, en primer lugar, pues abrimos la aplicación Smart Life, damos crear nueva cuenta, tenemos que aceptar la política que nos dice y aquí tenemos que dar un correo electrónico. Entonces, una vez que demos el correo electrónico nos van a pedir un código de verificación para que realmente es ese correo. Venga, pues vamos a ello. Este es el código de verificación, entonces ahora tenemos que entrar en el mail e introducir el código de verificación. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es establecer una contraseña a la cuenta. Pues vamos a ello. Una vez que hemos introducido la contraseña, ya tenemos aquí que no hay dispositivos. Entonces, le vamos a decir añadir dispositivos y dice, ¿qué quiere añadir? Pues un eléctrico, iluminación, sensores de protección, es decir, nos da diferentes opciones. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, en primer lugar, añadir la toma de corriente. Yo le doy aquí, le dejo pulsado. Vale, veis que ya está parpadeando. Entonces, vamos a buscar un enchufe wifi. Una vez que tengo la toma de corriente ya en modo conexión, digo, quiero que selecciones esa red. Siguiente. Reiniciar dispositivo, le doy siguiente. Dice, mantenga pulsado el botón reiniciar. Efectivamente, está reiniciando. Le digo siguiente. Está parpadeando el LED. Siguiente. Y ahí está añadiendo el dispositivo. Entonces, al cabo de un rato, pues tiene que pasar de este primer punto al segundo y al tercero. Ya está. ¿Cómo quieres llamar a ese dispositivo? Entonces, le voy a llamar enchufe salón. Guardar. Ya está, finalizado. Entonces, si veo la toma de corriente, vamos a ver, le voy a acercar un poco. Ahí, que se vea el LED. Yo le doy aquí, se enciende la toma de corriente, le doy aquí, se apaga la toma de corriente. Lo puedo ver. Ahí se ha encendido el LED. Y si le doy, se apaga el LED. Vale. Ya tengo el enchufe salón. Lo siguiente que voy a hacer es la bombilla. Para resetear la bombilla, no sé cómo estará. Vale. Ya tiene una configuración anterior. Para resetearlo, hay que encender y apagar dos veces. Enciendo, apago. Enciendo, apago. Y dejo encendido. A ver si no lo ha cogido. Enciendo, apago. Enciendo, apago. Ahí está. Ya lo he desconfigurado. Entonces, hago el mismo proceso. Le doy a más. Me voy. Iluminación. Punto de luz. Ahí, fuente de luz. ¿Está parpadeando? Pues sí, está parpadeando. Ahí lo vemos. Le digo, verifico que está parpadeando. Por lo tanto, para añadir la lámpara. Iluminación. Fuente de luz. Compruebo que la lámpara parpadea rápidamente. Le doy a la tecla. Le doy siguiente. Compruebo que la lámpara sigue parpadeando. Vale. Entonces, selecciono la red. Y, como puedo comprobar, ya la lámpara se ha quedado fija. Reconoce el dispositivo y luce RGB. Vale. Le doy a finalizar. Y ahí tengo la luz. RGB. Entonces, yo le puedo dar más brillo, menos brillo. Le puedo cambiar la temperatura de color. Si le doy aquí a la paleta de color, yo le puedo seleccionar ahora el color que desee. ¿Vale? Vale. Puedo hacer escenas, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, ahora lo que me interesa es vincular la cuenta de Smart Life con Alexa y con Google. Para ello. Abro la aplicación de Amazon y el procedimiento de, igual que lo de Shelly, es añadir una skill. Y tengo que buscar la aplicación de Smart Life. A este voy a buscar. Smart Life. Ahí la tengo. Selecciono. A ver, me ha cogido la de Samsung. Voy a volver a buscarlo. Ahí está la aplicación Smart Life. Clico sobre ella. Ya me dice, ¿desea vincular la cuenta? Permite su uso. Sí. ¿Vincular la cuenta de Smart Life? Efectivamente. Le voy a dar confirmar autorización. Bueno. Tu cuenta Smart Life se ha vinculado correctamente. Le digo cerrar. Una vez que se ha vinculado la cuenta, le doy cerrar. Y ya puede ir a dispositivos. Allá abajo, dispositivos. Y eso, bueno, puede actualizar. Entonces, aquí pone, se han detectado dos dispositivos. Si le digo ver. Los dispositivos. Pues ya me aparece aquí el enchufe salón. Ahí está, dispositivo apagado. Alexa, enciende enchufe salón. Vale. Alexa, apaga enchufe salón. Vale. Ahí está. Y la luz RGB. Y la luz RGB. Alexa, enciende luz RGB, color rojo. Vale. Alexa, luz RGB, color rojo. Vale. Alexa, luz RGB, color verde. Alexa. Ahí está. Vale. Entonces, dentro del móvil, pues yo puedo elegir el brillo de la luz RGB. Y dentro de la gama de colores, pues que me ofrece Alexa, tengo blanco cálido, suave el neutro y la luz fría. O sea, para que os hagáis una idea, la variedad de blanco cálido a blanco frío. Puedo elegir también los porcentajes. Vale. Es decir, el brillo. Y, a ver, ahí. Pues toda la gama de colores que tengo, pues desde Alexa. Esto mismo vamos a hacerlo para Google. Para Google. Entonces, yo me voy a la cuenta de Google. Entonces, tengo que ir a más. Ahí le doy más, configurar dispositivo. Y digo funciona con Google. Y aquí tengo que hacer como antes. Le doy a buscar. Smart. Live. Vale. Tengo que buscar aquí, pues la aplicación de Smart Live. ¿Qué es esa? Vale. Smart Live. Clico sobre ella. Y ahora, lo que tengo que hacer es introducir el... El mail con el que me registré en Smart Live y la contraseña. Pues vamos a ello. Bueno. Una vez que me he registrado, le digo autorizar. Se está enlazando la cuenta de Smart Live. Entonces, ya si voy atrás. Voy a ir atrás. 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 Deberían aparecer aquí los dispositivos. Luz RGB. Y el enchufe del salón. El enchufe del salón. Yo le puedo encender y apagar. Ahí está. Ok, Google. Apaga. Enchufe salón. Vale. Apago el enchufe salón. Y la luz RGB. Y la luz RGB. Ok, Google. Luz RGB color rojo. Vale. Pongo en rojo la luz RGB. Ok, Google. Luz RGB color verde. Vale. Pongo en verde la luz RGB. Y en la aplicación, pues puedo elegir el brillo, igual que lo de Amazon. Y aquí en la paleta de colores, pues tengo los diferentes colores que me ofrece la app de Google. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, pues para saber más cosas sobre domótica y programación de los aparatos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.